muy buenas a todos y a todas soy doc y os traigo un nuevo episodio de the quarry espero que os gustara el último vídeo porque la verdad creo que se despejaron muchas incógnitas muchas dudas fueron resueltas y la verdad es que aunque parece que no pueden enseñarnos más si no sabemos en qué problema se van a meter nuestros personajes cada vez se está poniendo la cosa más interesante yo por lo menos me lo estoy pasando muy bien muchísimas gracias a todos los que estoy siguiendo a todos y a todas los que estáis siguiendo esta serie espero que os esté gustando muchísimo por lo menos que os guste la mitad de lo que a mí me está gustando grabarla y vamos a continuar porque en fin tenemos que muchos misterios todavía hay que resolver qué pasará laura y max se vengarán de la maldición qué pasará con jacobo nuestro querido jacobo que ha sido atrapado en filmas cuantas cosas que todavía tenemos que descubrir así que sin más dilación vamos a continuar donde lo dejamos que tenemos que hablar con la pitonisa sólo encontramos una carta esta vez pero a ver qué tal te gusta entrometerte metiéndote en donde no te llaman no creas todo lo que hoy es una señora eso es relativo en fin ya que estás aquí veamos que me has traído esta vez pues sólo el carro la verdad el carro si tenemos las riendas nos sentimos más seguros tenemos el control usamos la determinación para tomar decisiones valiente pero imprudente a veces muchos buscan refugiarse en carros pero quizás algunos no son tan seguros como nosotros creemos y ahora la pregunta de siempre quieres que te enseñe más seguimos hablando de las cartas verdad señora venga enséñame ya que estamos aquí hemos llegado hasta aquí enséñame qué podría pasar yo creo que tiene que ver con un coche dylan caitlin abriendo la puerta de un coche evidentemente me verás unas cuantas veces más antes de amanecer te espero con ganas si sigues el camino correcto claro vaya 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 bueno veamos volvemos entonces al equipo actimen no capítulo 8 las entrañas de la bestia íbamos con el detective pikachu donde está crees que cállate es verdad le quitó la escopeta laura no te respeta esto es cosa tuya solo piensa en todo lo que ha pasado hoy no digo más espera has dicho que oíste llorar a una mujer cuando escapaste porque como no entiendo que sabes la bruja deja que te corre si me recuerda a una leyenda local la bruja de jacket square y la mujer del bosque dicen que murió hace 20 años y que ahora vaga en la oscuridad buscando a su hijo perdido estos odian que hable de ello tú la has visto no no lo sé pero he escuchado algo raro en la comisaría un podcast extraño pero interesante si eso es parece que travis estaba suscrito vaya vaya quizás sea más que una leyenda yo creo que tiene ellos como me conocen a bobby que lo que está pasando en jacket square y es algo muy turbio creo que voy a coger de esto directamente bueno dime donde vive criss jacket cuando no está en el campamento el rayon lo sabe no por qué supones que lo sé lo supongo porque seis monitores y lleváis aquí dos meses no está en el sótano no consigo encontrarlo en el bosque necesito empezar por algún sitio se fue en coche no en su camioneta creo que es la casa chunga pasando el bosque ostras y esto qué mi caitlin me cae bien escucha tiene que ver otra forma si no creo que matara que sea en otra cosa durante el último mes escucha cuando salga el sol habrá que esperar otra luna llena y max y todos a los que haya mordido y por qué es problema nuestro pregúntaselo a tus amigos del bosque y no te olvides de nick tío uff nick es verdad hay que salvar a nick si seguís así os echo a los dos agua fría ryan vámonos de aquí el tiempo se acaba y si no encuentro pronto a criss jacket mucha más gente va a resultar herida voy contigo si justo eso te voy a demostrar que criss jacket no tiene nada que ver con esto él quería que esta noche nos quedásemos dentro a salvo me da igual lo que pienses lo mismo digo cállate vale haz lo que quieras yo creo que detective picacho tiene que bajarse dos tonos ya le mordieron todo va a salir bien el coche de policía dónde está el coche de policía por qué era un coche de policía robado en el que vinieron arreglar la furgoneta donde no os vean uff pues si la junta de la trócola la hemos liado o dos no lo sé no creo que sea una ciencia exacta pues vámonos ya mmm uff creo que mis decisiones no han sido las mejores para el éxito de esta misión pero bueno vamos con laura a laura mola vete al guiar laura ¿estás seguro de que es por aquí? claro que sí, sí claro clarísimo ¿te parezco un guía turístico? mmm ¿has estado alguna vez allí? yo, no ¿como, en serio? sé lo mismo que tú uy, 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 pikachu, pikachu, pikachu ocultas cosas pero también es que laura está un poquito psycho killer, ¿eh? ¿cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿al señor H? muy bien estaba enamorado de su hija igual de bien que este camino cuando vine al campamento estaba pasando por cosas personales y el señor H me ayudó es un buen tipo no lo conoces como yo no lo conoces yo creo que Chris Hackett es buena gente lo que pasa es que es un poco hombre lobo, ¿no? pero bueno laura es que está un poquito agria de todo lo que le ha pasado yo lo entiendo también me ha demostrado que no es el buen tipo que crees que es lo único que quiere es ayudar a la gente, es la base del campamento, ayudar a los niños sí, no lo dudo a comérselos tiene que haber otra manera bueno y si se estaba pensando yo si acabamos con el hombre lobo que mordió a Chris Hackett Chris Hackett se cura y se curan los que él haya mordido a la vez esto es como un efecto dominó porque entonces sería joder, qué pedazo de luna, ¿no? sería un puntazo no habría que matar a Chris Hackett ya solamente quedaría juntar las bolas de dragón y resucitar a Abby así que vive en una mansión hortera con su hortera familia en el culo del bosque menudo sitio aquí vive su madre yo nunca he estado pero si buscamos respuestas este es el mejor sitio para encontrarlas o sea que Bobby es el tercer hermano será Bobby Hackett ¿cómo llegamos a la casa? no entiendo ¿cómo llegamos a la casa? hay una verja Pikachu es una buena pregunta igual no podemos venga, vamos a intentar ser conciliadores oye entiendo que Chris es tu amigo si hubiera otra forma te lo diría claro sí Laura Chris es un buen hombre esto no va del bien contra el mal como puedes estar segura si dejo que la conciencia me frene las cosas se van a poner mucho peor para todos créeme, si hay otra forma yo me apunto mmm ¿a dónde vas? has dicho que el tiempo apremia tiene que haber otra forma de entrar te tengo se viene abajo ¿en serio? ¿en serio? no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer la madre que ¿estás bien? Laura no me lo puedo creer no me lo puedo creer el agua te pasa ah acecha tus pasos pero del agua clara huirá te está afectando claro dios mío Laura se ha curado me cago en mi puta vida A ver si se le ha curado el ojo Oh my god Es un lobo Está súper feliz Pero dice no mierda Sí, tienes los ojos amarillos Joder, Ryan De fin amarillo Eh, no sé Tienes una espada de plata y una de metal Es un poquito, eh The Witcher Ay, Dios bendito Bueno, Laura Tenemos que acabar con esta maldición Porque somos ya lobitos Vale, aquí hay una caja de herramientas o algo, ¿no? ¿Qué es esto? No, parece una caja de pesca, ¿no? Una nasa de esas Uh, Fiambrero de Minero A ver Vamos a... Uh Oh, es verdad que tenemos nuevos datos que no vimos en el último episodio Fiambrero de Minero Capítulo 8 Minas de la Cantera Las pertenencias que un minero se olvidó y que acabaron abandonadas en el túnel La carta que hay dentro indica que esto lleva aquí desde los años 30 Ok El podcast Es un episodio que vimos en la comisaría Los del podcast de Extraño pero Interesante no iban por mal camino La caja de cerillas del Hotel Harbinger Faltan algunas cerillas y hay marcas en el rascador Laura usó estas cerillas para encender una hoguera y esperar a que se hiciera de noche para cazar a Chris Esto explica la luz que Catelyn vio en la isla Ah, amigo Por eso cuando fuimos con Emma Encontramos los rescoldos de la hoguera No eran los cazadores Eran Laura y Max Y Max se quedó en la isla para comerse a Laura Aquí porque se supone que hay algo que nos hemos saltado Pero sale marcado pero no lo tenemos Ah, qué mal Qué pena Me faltan cosas, tío Oh, que tengo ganas de encontrar O sea, yo sé que perderá un poquito el interés cuando terminemos la serie O sea, cuando lleguemos al final pues no será lo mismo Pero me gustaría hacer un epílogo y completar todos los trozos de historia que nos faltan Ver los otros finales No sé, creo que puede ser interesante Pero bueno, ya os lo preguntaré llegado el momento Por ahora vamos a centrarnos a seguir donde estamos El registro de los monitores Aquí es donde Laura y Max encontró a Dylan que no vinieron Porque Travis secuestró a Laura y a Max Y Chris lo intentó ocultar Al no informar de que no habían aparecido el campamento Perfecto Por cierto, ¿hay algo más? Sí Tenemos en el campamento donde estamos Emma está en el edificio principal, es verdad Ella huyó hasta allí En las cabañas no hay nadie ¿Dónde están los demás? Max está en la isla, ¿cierto? Que no sé por qué fue Laura a ver a Max En fin, una cosa que nunca entendré En la casa de la piscina Abigail debería estar, pero está un poquito muerta Qué rabia me dio esa muerte, tío Si lo llego a saber, le pego un tiro He descubierto recientemente además Que si compraba la edición deluxe del juego Hay una característica Que se supone que una vez terminas el juego Te lo dan, lo veo por lo digo Esto lo quiero comentar porque alguien me ha dicho ¿Por qué no lo utilizas? Alguien en los comentarios me ha dicho ¿Por qué no utilizas esta función? Si no tienes la edición deluxe Solamente te dan la opción de rebobinar las muertes Que son como tres oportunidades para hacerlo Una vez que te pasas el juego Como no me lo he pasado aún Pues no tengo todavía lo de rebobinar Y no tengo la edición deluxe Entonces habrá que esperar Pero bueno, ya iremos probando De todas maneras, creo que he sido de las muertes Más injustas de un videojuego que he tenido Todavía sigo escocido, sí Vale, en la excavación están Laura y Ryan Y ya está Y nos quedan dos sitios Que será la casa de los Hackett Y no sé qué será lo otro Y en caminos ¿Qué le pasa a Laura? Tío, Laura se ha curado el ojo, tío Lo que pasa es que aquí no tiene el ojo amarillo No sé por qué Vale, ¿qué tenemos aquí? Laura y Max Intentó salvar a Max Max estaba preocupado por Laura Laura fue compasiva con Max Laura apoyó a Travis Vale ¿Algo más? Nada, ¿no? Creo Ahora leeremos la carta en condiciones La carta del minero Veamos A ver qué dice Mostrar texto Carta de despido Estimado empleado Lamento informarle de que Hackett's Quarry Ya no precisará más de sus servicios Tengo intención de devolver el sitio de excavación principal De la cantera a la naturaleza Inundándolo y dejando que se forme un lago Se le pagará hasta el final de la semana próxima Y luego se le pedirá que abandone las instalaciones Quiero agradecerle su lealtad Y le deseo lo mejor en sus proyectos futuros Atentamente Septimus Hackett El muy agarrado no puede apagarnos Es la última vez que me pido un Hackett Vale, eso es lo que escribió el minero Septimus Hackett ¿Será el viejo Que va con Bobby? Que es el padre de Chris y Travis O sea, yo creo que Bobby tiene que ser hermano pequeño En ningún momento O sea, en todo momento hemos pensado que eran dos hermanos Los Hackett Pero me da la sensación de que son tres Y lo que hemos visto Que han atrapado a Nick y a Jacob Son en realidad eso, ¿no? Los padres La madre y el padre de Chris ¿Esto qué es? Herramientas de cantera, ¿no? Supongo Claro, es que Quarry es cantera Aquí hubo una cantera que inundaron Herramientas antiguas Estas herramientas son lo que queda Del auge industrial de los Hackett Antes de que la mina cerrara Vale No me digas Nadie ha estado aquí en años Oye, ¿se le han puesto los ojos normales a Laura? ¿Se le ha pasado ya el momento Teen Wolf? Pero en serio Laura es Lara Croft, ¿eh? Es que es súper Psycho Killer Es que la veo Yo esta la quiero en mi equipo, ¿eh? Si nos vamos al apocalipsis zombie Ha pasado de querer venderle las patitas a los perritos A que te pego un escopetazo en la cara No está mal el cambio Bien ¿Y ese sonido? No sé por qué he entrado por este lado, pero bueno O sea, que ahora estamos en la parte de la cantera Que aunque se inundó parte Quedaron túneles de la cantera, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que me da la sensación de que Me van a poner una carta En un sitio súper Injusto Entonces tengo que visitar Todos los rinconcitos Para que no nos quede ninguna carta Que luego digamos ¡Ay! Te me he escapado ¿Has oído eso? Silas Es ella ¿Quién? La bruja La bruja de Hackett's Quarry Está buscando a su hijo Nos está advirtiendo O guiándonos Hombre, es verdad que Max y ella escucharon Es que eso tiene que tener una explicación Yo creo que O sea, habrá Es verdad que habrá algo de De cosas Sobrenatural Esto nos van a tirar Hombre No, no lo creo Se ha escuchado En Bagdad Así que no sé Bueno, si la normativa Es caerse a cachos Entonces Se cumple de sobra Venga Sigamos Sí Aún no entiendo esta pareja Porque se han ido ¿Qué? ¿Cómo? ¿La empujadilla lo ha agarrado? ¿Qué? Cuidado Joder ¿Qué? La empujadilla ha dicho No te caigas, eh Laura Es un poco troll, eh Vale Yo voy a ver Qué hay por aquí Vale Pensé que se podía avanzar más Voy a tener que pegar un escopetazo De un momento a otro Aunque yo Oh, los amantes Genial Los amantes Hay armonía en la desavenencia Motivada por la pasión fugaz La sangre bombea desde el corazón Casi se puede saborear Y saborearla puede salvar la vida de alguien Ok Y esto va a estar conectado Con el despacho de Chris Aún sigo pensando en ese peldaño de la escalera Que Dylan ¿Es que se van a liar estos, en serio? ¿What? ¿En serio? O sea, me da la sensación de que los están como, eh Un poco ahí Forzando El husbando de Ryan, eh Es Dylan Me da igual lo que hagan, eh Jope, señor Usted sí que es fuerte Bueno ¿Esto qué es? Carne con cicatrices ¿En serio lo has cogido? ¿Por qué lo tocas? ¿Por qué lo tocas? Nos hemos saltado una prueba Pero, oye Tenemos bastantes pruebas Un bulto de lo que parece ser Carne dañada con cicatrices Es una pena Porque creo que hemos conseguido Bastantes cosas Para hacer La primera run Pero bueno Queda mucho camino Uh, letrero ¿Qué pone? Derrumbamiento No entrar No, derrumbamiento, ¿no? Derrumbe No entrar Ok Bueno A ver Esta pasarela Algo le va a pasar ¿Verdad? Tío, no te entiendo ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo Entre melancólico Y misterioso No encaja mucho Con el rollo de Me encanta mi jefe ¿Quieres decir Que no Encajo en tus estándares? ¿Tú qué estándares tienes? ¿Y tú de qué palo vas? Nada, olvídalo ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Empezar una conversación E inmediatamente Esconderte en tu concha Puede que no quiera Hablar más contigo Oh, vaya Qué encanto Estás soltero, ¿verdad? Sí ¿Por qué? Por nada Porque como me voy a quedar yo Soltera Porque Max se va a morir Por saberlo Esta parte la verdad No la entiendo mucho Pero bueno Bueno Has comido muchas espinacas Madre mía La mujer lobo ¿Entras tú primero En el túnel del terror O voy yo adelante? La verdad es que No he tenido que darle Muchas veces al botón Se ha roto muy rápido La rueda de la fortuna La rueda de la fortuna ¿Qué es la fortuna Sino una rueda que gira? A veces tienes que jugártela Es curioso Cómo funciona el karma Siempre favorece A quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los más avispados Sabrán dónde parará Me he saltado una Me he saltado una Me he saltado una Una carta del tarot ¿Verdad? Después del carro Sí ¿Me he saltado dos? Yo no entiendo nada Tío No sé cómo me salto Las cartas de esa manera Aquí no hay nada ¿No? Mira que lo intento Pero es que no hay manera Me salto un mogollón de cosas A ver qué es esto Vale, estamos ya debajo de la casa Parece, ¿no? Joder, las telarañas, tío No quiero ver la araña A ver Aquí Una máquina de coser Vale, vamos a mirar Antes de avanzar Hay que explorar todo De todas maneras No creo que encontremos Más cartas en este episodio Porque Siempre nos dan elegir Entre dos Las opciones, ¿no? Vale, obviamente No voy a ir por la puerta Vamos a ir por aquí He visto que hay ahí Uh, esto es licor casero ¿No? Vale Loonshine No, gracias No quiero beber Los jaqueteran contrabandistas Encaja Cuando la cantera cerró Se adaptaron ¿Hace tanto tiempo de eso? Ya lo hablaremos luego Hacían su propio alcohol Y utilizaban los túneles Y utilizaban los túneles de la cantera Para hacer contrabando ¿Hola? Me quedaron callada ahí Vale Pero bueno Aquí nadie recoge nada Vamos a entrar aquí Supongo ¿Será por aquí? Nos va a salir alguien Pero bueno Ni idea Estoy totalmente perdido Y yo ¿Vamos? ¿Qué ha pasado aquí? Es complicado Dios Este sitio era muy acogedor Ah, claro Ellos se quedaron en... Me recordaba a un refugio de esquí Suena frío ¿Nunca has imaginado Quedar atrapado en un refugio Durante una tormenta de nieve? Sois dos Y solo tenéis vuestros cuerpos Para calentaros No queda comida Y no podéis escapar Estoy de acuerdo Venga Optimista Mantener el ánimo Que va No tengo ni idea Un par de pistas azules Y aprendes enseguida Entonces Mejor arreglamos la furgoneta Vale Hay que encontrar a Emma ¿Qué ha sido eso? Vale Pero no podemos Arrar la furgoneta Porque no tenemos Ah, está Emma Dentro de la furgoneta Es verdad ¿Hay alguien ahí? Se me olvida Se metió ella ¿Qué es eso? ¿Jacob? ¿Enma? ¿Son ellos? Pero la que está liando Emma ahí dentro Me va a hacer como Esto es lo que vimos En la visión Y me va a hacer como Apuntar para disparar Pero no vamos a dispararle A Emma Joder 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 Emma, tío De todas maneras Emma es odiosa Lo siento Ahora hueles a pino Dilan La boca de Emma No puedo con ella ¿Dónde está Abby? Ah, ¿dónde está Abby? Está durmiendo Si te cuento Claro, es que Abby Tendría que haber venido Con nosotros, ¿no? Es que No me creo que Nick No es posible todo esto Ya verás No creo que fuera Nick No puede ser ¿Qué mal, tío? Ella no Vas a consolarla ¿Esa es tu manera De consolarlo? Arregla el coche ¿Cómo se ha ido Toda la mierda? Lo sé Vamos a irnos De aquí Ay, Dios mío Vale A Emma no le ha parecido Un reconfortante Normal Me faltan piezas Concretamente El brazo del rojo La junta a la trócola Hay un desguace cerca ¿Hay un desguace? ¿Puedes arreglarlo? Bueno No prometo nada Pero Es posible A ver qué encontramos ¿En serio? Menuda fe tienes Alentadora Vamos Vamos Dylan Venga Te necesito Te necesitamos Vale Voy Una vez más Dylan se pone en peligro Para salvar a sus Colegas del curro ¿Por qué no? Separémonos Dylan no se esperaba eso Se va a romper la escalera Se va a romper la escalera Uy Emma Uy que mal va Esto va a ir todo mal Tío Estoy tomando malas decisiones En este capítulo Me da la sensación Que estoy liando Partísima A ver ¿Qué tenemos? ¿El desguace o qué? No Casa de los Hackett Vale Laura y Ryan Están ahí El hogar ancestral De la familia Hackett Durante muchas generaciones Advertencia Está prohibido Entrar en esta propiedad Los intrusos Serán regañados Regañados Ojito A ver Espíritu de grupo Los verdaderos amigos Se conocen en la necesidad Si trabajamos juntos Alcanzaremos nuestros sueños Pero los sueños Enseguida se convierten En pesadillas Dylan y Katelyn Fueron al desguace A buscar un coche Que funcionara Ah Mío O si no Se hubiese quedado Con Emma Es que Emma Está sola Igual se hubiese quedado Con Abby Si hubiese estado viva Está guay esto ¿De qué pasa? ¿Cómo cambian Las circunstancias? Dependiendo de las decisiones Me está gustando Muchísimo el juego La verdad Está a la altura De Until Dawn Los de Los de House of Ashes Y Man of Medan Esto Dark Pictures Anthology No terminaron De cuajar conmigo Pero Ups Aquí En algún momento Me van a hacer disparar Y yo ya tengo Después de lo de Abby Tengo el ¿Qué ha sido eso? Oh ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada Tenemos invitados abajo No queremos mancharnos Más las manos De sangre Ostras Vale, han sacado Uf Han sacado a Travis De la cárcel Baja la voz Definitivamente Son todos familia Tío Son todos familia Me cago en la leche Ah, volvemos a ser Ryan No sé por qué pensaba Que éramos Laura Uf Vale Venimos de esta puerta Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Antes de avanzar Por donde Vale Joder Aquí nos van a perseguir Fijo Ey La Emperatriz Oh, tres cartas La Emperatriz Mírala Cuanto más alto estás Más dura será la caída Qué lástima Criar a unos monstruos Y que te terminen matando Pero es lo que se merece Ojo Pero Oh Estamos yendo hacia atrás O sea ¿Quiere decir que igual No me he saltado las cartas? Igual sí No lo sé A ver Buscar he buscado Por aquí Vamos La Emperatriz Tiene que ser la madre La madre Hackett Viste descubierta La lambique de Ron ¿De Ron? Una lambique Ah, de Ron Pensé que era Ron En plan Ron Weasley No Ron Brugal ¿Vale? Creía que era un nombre No el alcohol Vale Un lambique de Ron Anticuado de los días De la prohibición Una reliquia familiar De los Hackett Ok Es una destilería Encaja con la época No, y con lo que han encontrado En la otra habitación O sea, todo tiene Ahora mismo sentido ¿No? De que eran contrabandistas Y así hicieron el dinero Hay que saber Cuando mordieron a Chris A ver Creo que es por la La luz roja Esa es donde hay que ir Pues se me acaba De romper la teoría De que solamente Puede haber Antes de entrar por ahí Voy a volver aquí Porque no quiero Que haya una cinemática Pero Entonces me rompe Con la teoría De que solamente Se pueden encontrar Dos cartas por episodio Porque ya hemos encontrado Tres en este Quiero venir por aquí Por si acaso Cuatro cartas ¿Qué dices? El emperador El emperador Autoridad Paternidad La jerarquía Está para abolirla Los poderosos Caerán en sus imperios Con ellos Que sangren Que se destruyan Que se pudran Jolines Vale Esto sí que no me lo esperaba Cuatro cartas En un episodio Bueno pues Ahora sí que está Desmontada Mi teoría Del todo ¿Qué es esto? Ey Dime que es El gorrocóptero De De Nobita Bobby Iba a decir Parece de Bobby Le pega Porque Hombre Cuando ha dicho cabezón Digo pues Tiene que ser de Bobby Vale Bobby Hackett Vale Ahí es donde está Jacob Imaginaba que había cinemática Oh oh Estoy bien Vale Bien 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 Quería pasar de largo Por no entrar ahí Y que saliese esto Pero bueno Vamos a ver a Nicky Y a Jacob Supongo que están en una jaula Con electricidad ¿No? No toques No toques Uy Jacob Hostia está catatónico Chico ¿Qué te ha pasado? No lo toques No lo toques No lo toques No lo toques Está desesificado Efectivamente Joder Tienes que sacarme de aquí En serio tío Con mira Está electrificada Hay una caja En un rincón Creo que se manejan desde allí Un tipo viejo Un tipo viejo El del bosque Toco algo Vale El problema es Que si quitamos la electricidad ¿Qué haces aquí Travis? Deberías estar con los demás Ya te he dicho Que llevamos toda la noche Cuidando de esos críos Mamá Es la madre Los chicos ¿Quiénes? ¿Cómo se nota Que te falta un tornillo? No hay forma De matarla En su estado Bala de plata Está muerta Mamá La ha matado Laura Uy 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 ¿Qué le has hecho? Uy 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 Se va a liar aquí Una Se va a liar Una gordísima Ah Es Nick Es Nick Le iba de esperar Le iba a disparar Es Nick Evidentemente Es Nick Hay que sacar a Jacob Antes de que vengan los otros ¿Qué le quitaron? ¿El qué? Eres un puto Idiota Mierda Eres un pedazo De mierda Joder la madre Tío Fuera de aquí Quítate de mi vista Holy shit Vale Tienen que quitar Ayudar a Jacob Vale 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 Guíame Vale pues Lo que sé Es que tienes que abrir mi puerta Y esa puerta Pero esa puerta no Oh Estupendo Gracias por Que te jodan Intento ayudarte No Que te jodan a ti Yo intento Cállate Cállate Escucha Hay una caja En aquella pared Un panel O algo así Usa los interruptores Para aislar las jaulas Vale Prepárate Vale Vale Si me deja el control Tengo que ver los números Vale Jacob está en la 3 Camino elegido Joder La voy a liar Parda A ver Trabajos de amor perdidos Hasta que la muerte nos separe Los secretos pueden aprisionarte Puede que una amistad Puede una amistad Librarte de toda culpa No lo olvides Hay cosas peores Que las mentiras Y los engaños Que acechan en la oscuridad Ryan decidió Liberar a Jacob En el sótano Hombre Es que a Jacob No podemos dejarlo Tío Es nuestro chat Está en la 3 La 3 y la 5 Oh shit El interruptor 3 Espera No Este Y Espérate un momento Aquí me faltan interruptores ¿No? Espera Oh fuck Es demasiado peligroso ¿Qué dices? Lo siento tío Por favor Por favor Joder Estás mejor aquí Lo siento tío No, no, no Tío Venga Volveré a por ti ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero No entiendo nada Ryan no se aclaró Con las puertas de las jaulas ¿Pero cómo me voy a aclarar? Hostia Ryan Tío Es lo puto peor A Jacob no le caes bien Me cago la leche Ay Dios bendito No he entendido bien lo de los números Madre mía la boca esta mujer Es un resumen un poquito injusto De que no querías más sangre en las manos Mamá Ay Dios mío Dios mío Eso ya no importa Mamá Y si hubiera sido Yo o O Bobby Dime Ella era tu familia Un buen chico Protege a su familia Y tú no lo eres Uf Ojalá pudiera volver atrás Me gustaría volver atrás Pero no puedo Bueno Es que No puedo entender Cómo no te encargaste del problema Cuando tuviste oportunidad ¿Encargarte del problema? ¿Pero tú te escuchas? ¡Claro que me escucho! ¡Seré vieja! ¡Pero no sorda! ¡Soy agente de policía! Así que ahora estoy ciega ¡Gilipollas! Dios mío Estoy ciega No dejas de enseñar esa placa Como si valiera un millón de dólares Solo la tienes porque Han murió en el incendio Uf Mamá ¡Cállate! No me llames mamá Siéntate por favor Me sentaré si quiero No vayas por ahí Como si fueras mejor que el resto Porque no lo eres Uy 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 Puedes sentarte por favor No me digas lo que tengo que hacer Pedazo de mierda Ostras ¿Me han liado o qué? Sí La escopeta ¿Cómo? ¡Royan! ¡Corre! Mamá Llama a Bobby ¿Qué? No entiendo nada No entiendo absolutamente nada De lo que acaba de ocurrir Tío Qué putada Lo de Jacob También Está saliendo todo mal Tío Bueno Está amaneciendo ya Ay Dios Pues Es el final de otro capítulo De The Quarry Dios bendito He tomado todas las malas decisiones Del mundo Yo De verdad que no sabía cómo hacerlo Los interruptores Te ponen 3, 5, 7 Y pone 1, 2, 3 o 4 No sé Estoy ya Estoy mayor Ya no sé qué hago No entiendo nada O sea Los fallos que cometo No sé por qué los cometo En fin Sea como fuere Estoy pensando que La parte de esta Del Del Cuervo No No es nada Vale Nada Nada Pensaba que era otra cosa Pensé que era que Te pone un cuervo Pero después te pone Como las decisiones Que has tomado Y las relaciones O algo Pero no No te pone absolutamente nada Ay Pues Creo que hemos sentenciado a Jacob Creo que Emma va a morir Porque no está con Abby Y se va a quedar sola No sé si sobrevivirá alguien A esta noche No entiendo cómo han pillado a Laura En fin Y vaya Vaya Creo que ya ha quedado todo ¿No? Resuelto Quienes son Todos los de la familia Bobby Travis y Chris Son los hermanos Hackett Y Septimus ¿Septimus? O Silas No sé La cuestión es que están los El padre y la madre están ahí Y ahora tenemos Cuatro cartas del tarot Para el siguiente episodio Si queréis Si queréis Eh Podéis indicarme En los comentarios Qué carta del tarot Os gustaría Que leyera La pitonisa Probablemente Para cuando Lo hayáis decidido Ya esté grabado El siguiente episodio O no No lo sé Pero Podéis ver si acertáis A ver qué carta es La que La que voy a utilizar En el siguiente episodio Ya queda poquito No creo que quede Mucho más de dos O tres Episodios más De The Quarry Pero Uff Ya no es tanto Por saber los misterios Sino por saber Quién va a sobrevivir Ay 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 En fin Muchísimas gracias Por haber visto este episodio Espero que lo hayáis pasado muy bien Gracias a todos y a todas Eh Yo ya me voy a ir despidiendo Os deseo que tengáis Un día estupendo Un feliz resto de día Y que seáis muy felices Y Nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Chao Chao